¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Por la vida, carajo! Colombia tiene derecho a la paz, tenemos el derecho a la paz, a reclamarla. Y a defender la vida en Colombia, porque la vida se ama, se defiende y se respeta. ¡La mañana han despertado y duquechao, 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 duquechao! ¡Vecientos ochocientos basta ya! ¡Vejo! ¡Se entiende noche oscura, se entiende noche oscura con un rollo que encanta! ¡Lo recibe este colombiano, va para la lucha! Chao, 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 chao